Hola amigos, bienvenidos al Palacio del Jugo y hoy día sabemos que ya regresó el ciclopaseo pues muchachos Andresito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días Muy bien, ya regresamos para el ciclopaseo Ya regresamos y regresamos como siempre con los mejores jugos y batidos que puede haber aquí en la ciudad de Quito Hoy les vamos a dar un tip de cómo hacer un juguito después del ciclopaseo, si no avanzan a llegar al Palacio del Jugo pueden hacerlo en casa también ¿Qué ingredientes tenemos, Andres? Para este delicioso jugo tenemos jugo de naranja puro tenemos piña y tenemos kibur Eso, a ver y esta combinación ¿cómo le llamamos? La vamos a llamar el piñaki Eso, riquísimo el piñaki muchachos A ver, vamos a ponerle en la licuadora Verán, para sacar el jugo de naranja yo les recomiendo tres naranjitas nos queda riquísimo A ver, a ver Andres, vamos ahí Ponemos el jugo de naranja De ahí le ponemos la piña que está heladita para este sol Verán chicos, para que la piña le salga helada vamos a picar un día antes en trocitos y le podemos pesar yo les recomiendo unos 100 gramos, 200 gramos de piña y con eso nos queda espectacular el jugo porque queda como hielito, riquísimo ¿Qué más tenemos, Andres? Ok, de aquí tenemos nosotros que licuar esto porque si licuamos con todo el kiwi nos va a salir muy picante entonces, primero licuemos la naranja con la piña Eso, vamos a licuar Bueno, mientras del año iba licuando yo les voy a dar unos tips ahí para el ciclopaseo Primer tip, cuidarnos en las aceras muchachos tenemos que cuidarnos porque si no vemos los carros nos va a pasar algo malo Segundo, siempre llevar un kit de herramientas para las bicicletas y tercero, ir bien hidratados, llevar una agüita y por supuesto, siempre cuidarnos la salud Ya está el Andy aquí, licuando Vamos a ver Ok Una vez que ya está licuado la piña con la naranja le agregamos del kiwi Eso ¿Cuántos kiwis o cómo le hacen? Un kiwi para que no te salga muy picante Ya, ¿y cómo se hace la...? Tenemos que darle pulsaciones cortas Solo para que se licuue el kiwi, nada más Miren muchachos Este jugo además de ser delicioso tiene full vitamina C porque ustedes saben que el kiwi incluso tiene más vitamina C que el limón Dicen que puede tener hasta 20 limones o sea, tiene como 20 limones de vitamina C Algo así Bueno, a ver Ahora sí vamos a estar listos para probar el jugo Andy Ya lo tenemos cernido Mira, así tiene que quedar Si la pepa la licuas, te va a hacer más picante Bueno, si te gusta picante no hay problema pero yo no te recomiendo Bueno, a ver Listo Miren chicos, aquí está listo el jugo Y nosotros vamos a probarlo A ver qué tal está Les voy a dar mi consejo A ver Vamos a probarlo Recuerden chicos Tres naranjas Cien, doscientos gramos de piña Y por supuesto, un kiwi Salud Salud Se ha sabido el Andy Riquísimo, riquísimo el jugo Bueno chicos, ya saben Visiten el Palacio del Jugo Estamos en la Michelena Y Rafael Graú Te esperamos Eso Y también en la floresta Si quieren visitar en la floresta También, con mucho gusto Estamos en Uber Eats Y para llevar Así que comuníquense En el 02-310-2499 Y bueno Salud chicos Un lindo día de cuarentena Y recuerda Aquí en el Palacio del Jugo Trabajamos con bioseguridad Eso Siempre bioseguros Ahorita que tomo el jugo Nomás me quito la mascarilla Pero bueno Siempre con cuidado Chao chicos